...sensaciones muy buenas porque es más, vea, quedamos hasta con monedas, con monedas. Tanto que necesitamos este dinero y vienen a tirarle monedas a uno. Yo las sigo recibiendo, qué maravilla. Esa es la sensación. Yo creo que no es bueno, pero muy bueno porque yo recogí más, sino que estas son las que me las pude traer en el bolsillo. Pregunta Camilo Arango para Totogol Radio. Bueno, profe, buenas noches para usted, para John Freddy. Hasta ahora estamos en vivo para Totogol Radio. Profe, usted llega hoy a Pereira. No la voy a dejar aquí. Esto lo necesito yo, yo sí la necesito. Hay gente que no la necesita. Profe, usted llega hoy a Pereira, la gente lo recibe como lo que es. Con monedas. Como un ídolo, no, al principio es como un ídolo. Al principio y después con monedas. Lo reciben como un ídolo, lo aplauden, lo saludan con el gran caño que le han tenido en esta ciudad. Pero al final vemos una actitud provocadora de su parte. ¿Por qué esa actitud provocadora para como hinchada? No, no, no. Yo estoy en mi sitio. Yo tengo derecho a quedarme un rato ahí porque yo no estoy invadiendo. Lo que me permite el banco, ahí me quedo. Estoy conversando. Pero, profe, con todo respeto lo digo. ¿No siente que me está en una actitud provocadora? No, para nada. Y sobre todo un ídolo como usted que hace a nivel nacional, a nivel local. No, para nada, para nada. Y sobre todo que tiene que darle ejemplo a estos muchachos que ustedes dicen. Es que yo no estoy ni dirigiéndome a ellos. Yo simplemente estoy de espaldas conversando. Estoy esperando porque tengo que tener, tomar un tiempito de más para descansar. Porque es que no es fácil. Ahora bien, yo no me metí con ellos. Simplemente ellos en medio de su tristeza, su molestia, no se dieron cuenta que tiraron demasiadas monedas. Muchas monedas. Entonces, nosotros no venimos ni a molestar a nadie. Venimos a hacer nuestro trabajo. Y si lo que me corresponde en el banco, yo no lo puedo utilizar para estar en mi espacio. No sé dónde entonces. Yo quiero que me explique dónde tengo que pararme.